¡Hola, hola, 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 hola! ¿Cómo está mi gente? Atrevidos miembros de este canal. Este canal que está dedicado al mundo de las inversiones en general. Mi nombre es Drew Lozano y esto es Atrévete con Drew. Muchachos, hoy es lunes 17 de febrero. Y hoy vamos a hablar sobre el precio de Bitcoin nuevamente. En este video analizamos la gráfica de Bitcoin y traemos algunas noticias y señales que nos pueden ayudar a determinar el comportamiento de esta criptomoneda. En este video, como todos los demás, vamos a aplicar análisis técnico a la gráfica de Bitcoin para poder predecir, o mejor dicho, proyectar los posibles niveles del precio que podría tener Bitcoin en los próximos días. Hoy vamos a analizar una figura chartista que identificamos hace un par de semanas y advertimos que podía tener una señal bajista. Pero bueno, a pesar de que estamos en una tendencia alcista, ese movimiento era como la excusa para que Bitcoin podiera conseguir una corrección, la cual estamos viendo en este momento. Esa corrección puede funcionar para que Bitcoin se fortalezca, claro que sí. Bueno, pero si quieres saber mi opinión, yo te recomiendo que veas este video hasta el final. Y por supuesto te pido que si no te has suscrito, te suscribas a este canal. Recuerda que es completamente gratis y me ayuda un montón. Por favor, comparte este video para que la comunidad pueda seguir creciendo. Y aprovecha de darle un like a este video también. También te invito a que si no te has integrado a la comunidad de chat de Atrevidos y Atrevidas de Telegram, lo hagas, es completamente gratis. Atrévete con Drew Chat. Y bueno, mientras haces todo esto, ¿qué te parece si... ¡Comenzamos! Esto es Atrévete con Drew y yo soy Drew Lozano. Antes de comenzar, debes de saber que yo no soy tu asesor financiero. En todas tus acciones financieras o comerciales, debes de buscar el asesoramiento de profesionales calificados para asegurarte de que estás haciendo lo mejor para ti. Luego de anunciar esto, podemos dar inicio a este programa. Bueno, 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 bueno. Bienvenidos sean todos ustedes. Vamos a comenzar entonces este programa. Este programa que está dedicado a cada uno de ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Drew Lozano. Y los que están nuevos en este canal, les doy la bienvenida. Y sepan que en este canal vas a conseguir contenido de alto nivel y es completamente gratis, ¿ok? Recuérdate que tenemos la comunidad de chat de Atrevidos y Atrevidas en Telegram, es Atrévete con Drew Chat, ¿ok? Puedes ir para allá. También tenemos uno que es Atrévete con Drew, solamente para señales muy importantes. Cada vez que ponemos una señal o una noticia, es bastante importante por lo general. Pero si quieres aprender y quieres interactuar conmigo y quieres interactuar con todos los miembros del chat, porque entre todos nos cubrimos las espaldas, te invito a que vayas al chat. Es completamente gratis. Aprovecha, creo que vas a aprender un montón. Y si ya eres avanzado, también puedes ayudarnos a contribuir un poquito con el crecimiento de esta comunidad que cada día somos más. Bueno, vale, vamos a entrar entonces en contexto. ¿Qué les parece? Vamos a ver. Hoy vamos a hablar un poquito sobre esa figura que se formó ahí, que ya la habíamos identificado anteriormente, y qué es lo que está pasando, si tenemos que preocuparnos, si no nos tenemos que preocupar. Esto va a abrir mi opinión y vamos a hablar de unos punticos que ya tengo bastante claros para tratar de hacer este video lo más corto posible. Bitcoin en 9,747,93. Menos un por ciento hemos bajado. Sí, hemos bajado. Pero a pesar de eso, podemos ver que las altcoins se están aprovechando como que a fortalecer un poquito. Ethereum, mi preferida, sigue estando subiendo. Hoy muy bonito, 5.87 por ciento. A pesar del movimiento tan fuerte que nos dio Bitcoin. Ethereum, una moneda bastante fuerte, es una de las, la única altcoin que acumuló sin pensarlo. Vamos a hablar exactamente de lo que está pasando. Vamos a ir en contexto, vamos rapidísimo a la gráfica y vamos a ver. Yo tengo estos puntos ya claritos para evitar hablar más de lo debido. debido a que en verdad necesito que este video salga lo más pronto posible. Vamos a ir a la gráfica. Primero vamos a ir a la gráfica que tenemos acá, que es una gráfica, pueden poner todas sus computadoras en gráfica diaria. Y podemos ver lo que nos pasó acá, muchachos. Ustedes se acuerdan que yo había hablado de esto que estaba acá, este phone wedge que estaba acá. Y les había dicho que si nosotros nos montamos dentro de este, que está acá, este, que está acá. Voy a quitar este porque esto ya se canceló. Ok, este ya se canceló. Nos quedó este que estaba acá. Recuérdense, yo les dije que esto podía ser una señal bajista, la cual nos podría llevar a una posible corrección. Y si ustedes se recuerdan, yo les había dicho que la corrección de esta era aproximadamente, aproximadamente, podría ser una corrección alrededor de los 8,748 dólares. No, perdón, perdón, perdón. ¿Qué estoy haciendo? Ok, y que si en el nivel que explotara nos podía dar una corrección aproximadamente de 9,094 dólares para la fecha de hora. Qué casualidad que pega exactamente con la, con el soporte que tenemos alrededor de los 9,000 dólares. Pero bueno, yo creo que eso es, eso es la forma en que el mercado baja. El mercado tiene que buscar una excusa o una figura o algo para que baje, muchachos. Y por eso la señal es, estas figuras chartistas no es que no signifiquen nada, sino que simplemente es estadísticamente, tienen muchísimo, muchísimo razones porque el 75% de las veces se cumple. Ustedes se dieron cuenta que estábamos en esta figura acá que les dije que teníamos que estar viendo. Hubo un rejection, volvió y rompió, rompió y fue aguantada por esto que tú estás viendo acá, que es el triángulo, que esto no es un triángulo, perdón, que este es el channel ascendiente que tenía y empezó a rebotar justamente en el channel ascendiente. No solamente eso, si ponemos la, la acá, vamos a ver, creo que la tengo acá. Ok, si podemos ver acá, en este momento estamos por debajo de la 20, muchachos. Es algo que tenemos que tener cautela y ahorita les voy a explicar cuáles son mis recomendaciones para lo siguiente. Ok, vamos a quitar ahorita la 20, vamos a quitar ahorita la gráfica de la 20 y vamos a analizar el primer punto. Racing Wedge, 75% de probabilidades que rompa hacia abajo y un 70% de probabilidades que complete su propio, su target. Entonces, básicamente, este puede ser la razón por la que tenemos ese movimiento hacia abajo. No es la razón, esa fue la evidencia que podía venir una corrección. Ahora me entiendo, ustedes se acuerdan en ese video, yo quiero que lo vayan a buscar, el video donde yo hablé de esto. Yo les dije que teníamos que tener cuidado porque si nos metíamos dentro, podríamos estar hablando de este gran Racing Wedge. Y si era eso, será la excusa para poder corregir. Poco probable, pero podía pasar. Y efectivamente pasó y no es tan poco probable. Era algo que estábamos esperando. Lo que pasa es que lo conseguimos muy rápido y cuando tenemos ese sentimiento alcista, a veces no nos damos cuenta que las correcciones son necesarias. Lo que pasa es que tengo una corrección un poquito diferente, un poquito donde tenemos que poner nuestros ojos abiertos. Y les voy a explicar dentro de poco por qué. Bueno, ya entendimos la razón de lo que cuando vemos una figura de chartistas así, tenemos que tener precaución y tenemos que ver que puede ser una figura que nos puede romper hacia abajo. Y tenemos que estar pendientes para no preocuparnos y aprovechar el mercado. ¿Qué es lo que pasa? Como tenemos una tendencia alcista, yo no digo aquí hacer un short de Bitcoin. Es una locura. Acuérdate que el tren es tu amigo hasta el final y hemos hablado de eso. Yo tuve una entrada, como se los expliqué en el video pasado, yo tuve una entrada acá en esta reyección que hubo acá. De hecho, aquí tuve una entrada en los 9600 dólares y también tuve una entrada hace nada con esta vela verde en los 9700, en los 9000 y algo por ahí. Ahí está publicada en el Telegram. Bueno, teníamos esas entradas acá porque habían que entrar, porque nuestra, nuestra, mi técnica dice que tengo que entrar y yo tengo que seguir lo que dice mi regla. Yo tengo que seguir las reglas, porque si yo no sigo las reglas y a veces las aplico y a veces no las aplico, las probabilidades que pierda son mayores. Entonces yo me tengo que quedar con mis reglas y mis reglas es decir, cuando llega a un punto de soporte tan importante como ese, si la tendencia es alcista, ponte alcista. Y eso fue lo que hice. Abrí una operación en alto y a las personas que hice, pero por qué? Si puede seguir bajando, porque así dice mi técnica. Mi técnica dice aquí la pegamos, aquí la pegamos, aquí la pegamos, rebotó en esa tendencial. Aquí no entré honestamente, no me acuerdo, no, aquí no entramos honestamente y aquí volvimos a entrar. Entonces, muchachos, si nosotros seguimos nuestras, acuérdense que aquí también hice una operación a largo. Acuérdense que en esta hice una operación a largo y no dije que iba a entrar hasta que llegara a este punto que fue a que lo hablé en el video pasado. Entonces, si nosotros nos mantenemos nuestra técnica, las probabilidades que la peguemos son mayores. Y si aquí perdemos, no hay problema, ganamos tres veces. El stop loss nos ayudará a salir. Sin embargo, yo le voy a decir cómo yo voy a jugar este mercado y qué es lo que yo estoy viendo en este mercado para que sean ustedes los que tomen sus propias decisiones. Yo no soy tu asesor financiero. Yo lo que tú lo que quiero es que aprendas a leer el mercado y aprendas a entender por qué pasan las cosas. Aquí había un clara evidencia que esto podía ser un mercado bajista. Ahora quiero que veas un poquito lo que también está pasando. Nuestro RSI, mientras se mantenga por encima de los 50 y ya te voy a decir por encima de los 50, estamos bien, estamos tranquilos, estamos todavía relajados. Después hablaremos de eso, pero ponlo en tu cabeza, monitorea. Acuérdate que tengo una gráfica que monitorea esto y alrededor de los 52 para arriba estamos bien. Entonces es lo que ha pasado. Fíjate que aquí tenemos un soporte en el RSI y estamos ahorita cool down, un movimiento saludable. Lo que pasa es que este movimiento saludable está en un punto, en un punto de conflicto. Está llegando a un punto de conflicto que podría cambiar la tendencia de Bitcoin. ¿Por qué? Porque aquí originamos un punto más bajo. Están viendo acá este puntico. Este puntico nos muestra debilidad en el movimiento. ¿Por qué nos indican debilidad en el movimiento? Porque hemos ido más abajo de nuestro punto de conflicto. ¿Qué es un punto de conflicto? Vete a la clase de resistencias y soporte y tendencias para que aprendas lo que es. Está ahí y vas a aprender bastante. Porque si no estás entendiendo eso en este punto, es necesario que veas todos los videos que tengo de Masterclass. Ahí vas a aprender un montón y así no atrasamos este análisis técnico que normalmente llega hasta una hora porque explico absolutamente todo. Y esta vez estoy asumiendo que ya te entiendes muchas de las cosas que estoy hablando. Por eso te invito a que vayas a la Masterclass. Vamos a hablar del punto número 12. Este fue lo primero. La razón de ese movimiento bajo. Ya habíamos visto una clara señal con este Racing Wedge, que es una figura de chartista bajista o de continuación. Y definitivamente era lógico que nos pasara esto. Era muy lógico. Era como que el momento con este Racing Wedge era el momento que fuésemos a buscar esta corrección. Pero la pregunta que todo el mundo me hace y que es bastante. Mira hasta dónde va a llegar. ¿Cuál es el punto más bajo que puede tener Bitcoin? Y te voy a decir, no lo sé. No lo puedo saber. Ahora, lo que sí te puedo dar es mi opinión y lo que yo estoy viendo en la gráfica. Y para allá vamos. Si vemos, si vemos en las notas que tengo aquí, yo digo, creo un nuevo bajo encontrando soporte en la resistencia dibujada anteriormente en los 9500. Es lo que te estoy diciendo. Rompe el Racing Wedge, lo rompe, pero conseguimos soporte. Conseguimos soporte en el área de los 9500 dólares. Este soporte que ya habíamos dibujado anteriormente. Ya lo había hecho. Y es este que está acá. Entonces, mientras nosotros logremos hacer este movimiento, entre nosotros logremos hacer este movimiento y conseguimos soporte dentro de este movimiento, nosotros básicamente seguimos en ese canal. Seguimos en ese canal alcista y todavía vamos bien. ¿Que estamos perdiendo un poco de fuerza? Sí, estamos perdiendo un poco de fuerza, pero es relativo porque seguimos dentro del canal. Aunque haya salido estos wedge que están mucho más abajo del canal, seguimos teniendo ese soporte, eso que nos está aguantando el precio que se nos vaya abajo, que en este caso es un canal ascendiente, muchachos. ¿Ok? Es muy importante que entiendan esto. Dicen, pero Drew, pero es que rompió el canal ascendiente. No, no lo rompió. Ustedes se tienen que imaginar esto como una liga y una liga que tiene algo de tolerancia. Estos son zonas. Si no entienden lo que te estoy diciendo, vete a mi video de trampas, que ahí te habla muy bien sobre eso y también el video de soporte y resistencia. Yo siempre considero, ¿por qué tú entraste, Drew, si hubo un rompimiento? No, porque yo considero que todos esos rompimientos son trampas y por eso fue que yo entré. Ahora, si no es así, no importa, pero es que yo tengo la misma, ¿cómo les puedo explicar? Yo tengo lo mismo para todo. Yo no cambio mis reglas. Si yo digo que todos esos movimientos son trampas, yo entro. Pero entonces, ¿por qué aquí no entraste short? Porque la tendencia es alcista y yo no voy a shortear el mercado cuando el mercado es alcista. Espero que eso esté claro porque quiero que aprendan y que entiendan lo que está pasando. Hay analistas que dicen, no, vamos a ponernos en short para probar. ¿Sabes, eso es un rango? Y yo en short no voy a ir porque la tendencia es alcista. Básicamente, ahora lo que sí puedo hacer es ponerme en largo y salir en este punto y salir en este punto. Que de hecho es así. Ustedes saben que yo tengo una posición abierta, una pequeña posición abierta de Bitcoin ahorita en estos momentos. Aparte de todo lo que estoy acumulando, que es completamente distinto, en la parte de trading tengo una posición abierta de Bitcoin con un target de 10 mil dólares. Tengo dos, un target de 9 mil 900 y un target de 10 mil dólares. Son dos targets. ¿Por qué? Porque se entró, se entró con el grupo de mi hermano, entramos más abajo y con el mío entré más arriba. Entonces, entre los dos tenemos targets completamente distintos. Pero como ustedes saben, nosotros trabajamos en equipo y es una sola olla. Bueno, vamos a ver, tenemos acá un soporte definitivamente en los 9 mil 500 dólares que está aguantado por esto que está aquí, por esta, lo que era antes resistencia. Se acaba de convertir soporte y también estamos aguantados por el channel ascendiente. Eso está claro. Ya, eso es un punto bueno, un punto que no tenemos que preocuparnos por los momentos y nunca nos preocupamos si no nos ubicamos. Entonces, vamos a seguir en la gráfica diaria. Vamos a seguir en la gráfica diaria y vamos a buscar, si nos concentramos en un soporte, podría ir a buscar el siguiente soporte anterior trasgastando el dibujo de los 9 mil 100. ¿Qué significa esto? Este otro punto que estaba escribiendo para que no se me olvide. Si nosotros por casualidad rompemos esto y hay una ruptura y seguimos rompiendo esto, entonces iríamos a buscar ese target. Iríamos a buscar ese target de este triángulo ascendiente que está aquí en este punto, ¿verdad? Un poquito más arriba, iríamos a buscar este target de este triángulo ascendiente que rompe acá para buscar aproximadamente los 9 mil dólares. Estaríamos buscando entonces el siguiente nivel de los 9 mil dólares, que da la casualidad que ese target también es, da la casualidad que ese target también era lo que antes era de soporte en ese rango que habíamos creado. ¿Se acuerdan? Ese rango que jugamos, que ganamos. Bueno, ahí está ese ranguito que nos hizo ganar plata. Tal vez nos puede volver a hacer ganar plata. Entonces ahí deberían de estar unas nuevas órdenes de entrada y me dicen, Drew, pero qué pasa? Pero tú estás loco, puras órdenes de entrada. Sí, porque a pesar de que Bitcoin baje a este punto y creo un nuevo bajo que ya lo hizo y que esté marcando debilidad, seguimos estando en una tendencia alcista, porque hasta que no estemos por debajo de este punto que está acá, por debajo de los 9 mil dólares. Yo no puedo decir que la tendencia ha cambiado, que la tendencia ha cambiado, a menos que si hacemos eso y nos ponemos por debajo, ahí sí tenemos que pensarlo, si tenemos que pensar bastante qué es lo que estamos haciendo, porque ahí sí estamos originando un bajo realmente más bajo. Ok, pero en este punto por aquí, si Bitcoin hace algo así. Y sigue buscando y se pega acá y sigue subiendo y vuelve a subir, sigue siendo una tendencia alcista. Lo que pasa es que hubo un descanso y eso fue lo que nos pasó, porque eso también se vale. También podemos empezar a ver una lateralización, una lateralización en este punto, que es también algo que puede pasar, porque acuérdense que yo les dije que nosotros no íbamos a llegar tan fácilmente. Ahorita vamos a ir a la otra gráfica, pero yo les dije que nosotros no íbamos a llegar tan fácilmente antes del haven a por encima de los 12 mil 500 dólares. Yo se los dije que no iba a pasar, entonces, pero seguimos subiendo y subiendo y subiendo. Entonces, si lo haríamos, si es algo que Bitcoin no ha hecho en el pasado, él explota exactamente después del haven. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo que quiero que ustedes en este momento entiendan lo que está pasando en este momento en Bitcoin. Tienen que abrir sus antenitas para no preocuparnos, sino ocuparnos. De hecho, están viendo ahorita que la vela cerró en roja, es verdad, pero empezó a entrar con un movimiento pequeñito al cista, según una reyección justamente en ese punto. Entonces, mientras nos encontremos, por encima de esta línea, yo sigo estando al cista. Vamos a siguiente el punto que yo tengo, que es en la gráfica de cuatro horas. Me voy a ir a la gráfica de cuatro horas. Vamos a ver qué dice. Notamos un Descending Channel. Ok, vamos a irnos a esta gráfica donde hablo del Descending Channel. Fíjense que ahorita estoy anotando todo lo que voy a hablar con ustedes para poder hacer este video mucho más rápido. Tengo mi chuletica aquí y estoy tratando de hacer las cosas mejor. Miren, muchachos, me voy a ir a la gráfica de cuatro horas. Me voy a la gráfica de cuatro horas. Esta es la de tres. Les disculpen, me voy a ir a la gráfica de cuatro horas y ustedes van a darse cuenta lo que nos está formando aquí. Lo que nos está formando aquí Bitcoin. Vamos a ver acá lo que nos está formando el señor Bitcoin en este momento. Muy bien. Vamos a agruparnos mejor para poder ver esto. Bueno, lo más grande posible. Muy bien, muchachos. Miren muy bien lo que nos está haciendo Bitcoin acá. Esto es una figura, un phone wedge, ¿verdad? Esto es una figura alcista. Qué casualidad, ¿no? La otra era bajista. Ahora este es alcista. Fueron que los mercados se mueven por impulsos y retrocesos. Y bueno, muchachos, esto puede ser lo que nos lleva a Bitcoin a subir. Aquí entro de poco. Dense cuenta que cada vez se está poniendo más pequeñito esto. ¿Están viendo? Más pequeñito esto que está acá. Aquí entro de poco Bitcoin no puede salir de acá para empezar a lateralizar o irnos hacia los 10 mil dólares, ¿verdad? Eso es algo que puede pasar. Ir a buscar esos 10 mil dólares que estamos hablando. O simplemente o simplemente Bitcoin puede ir dentro de esto que está acá, que va a ser un poquito muy difícil porque dentro de poco va a tener que tomar una decisión y es una decisión que la tiene que tomar ya. Acá básicamente puede ir a buscar los 9 mil quintos dólares, pero aquí va a haber acción del precio, muchachos. En esta zona que está acá va a haber acción del precio y eso pasa antes de nada. Eso ya pasa ya. Eso es una decisión que la tiene que tomar entre mañana y hoy. Qué es lo que va a pasar en Bitcoin? Va a haber un movimiento, un movimiento interesante. Aquí Bitcoin tiene que tomar entonces acción del precio. Aquí tiene que tomar una decisión para dónde va a arrancar y tenemos que tener nuestros ojos puestos exactamente en esta línea, en esta línea que está acá. Acá tenemos que tener nuestros ojos puestos porque puede ser una ruptura hacia arriba o puede simplemente ir a buscar esos 9 mil dólares de los que tanto estamos hablando. Pero antes de eso tenemos que romper con la resistencia de los 9 mil 500, con el soporte de los 9 mil 500 dólares y después pasar por el soporte de los 9 mil dólares para entonces estar en esta zona que está acá, que yo honestamente no veo a un Bitcoin por debajo de los 9 mil dólares. Personalmente yo no lo veo así. Es muy importante que Bitcoin trate de ubicarse por encima de los 10 mil dólares. Los 10 mil dólares, aunque no nos gusta admitirlo, es una resistencia y también puede llegar a ser un soporte psicológico muy importante. Y nosotros tenemos que tratar de ubicarnos por encima de los 10 mil dólares y eventualmente tratar de superar y buscar un punto más alto y lograr el soporte por encima de los 10 mil 500 dólares. Eso nos va a asegurar el bull run. Mientras eso no pase, tenemos que ser cautelosos, tenemos que abrir nuestros ojos y tenemos que estar pendiente a lo que puede pasar en el mercado. Yo voy a ir ya inmediatamente con mis notas, con mis conclusiones, con mis reflexiones. El análisis técnico ya terminó. Eso es lo que yo quería decirle a ustedes. Ahora vengo con mi parte creativa. Como ustedes saben que a mí me encanta mi parte creativa. Esta vez no la voy a hacer muy larga porque a pesar de que es mi parte creativa, también la anoté, porque quiero hacer esto lo más corto posible. De verdad, quiero empezar a hacer videos que ustedes puedan decir, ok, entendí lo que estás diciendo, Drew. Gracias. Vamos al siguiente video. Antes de ir con mis conclusiones, yo te voy a pedir que te suscribas a este canal. Es completamente gratis. Dale like a este video. Comparte para seguir creciendo. Comparte con un amigo. Comparte con 10 familiares. Compártelo a que se suscriban. Vamos a seguir creciendo. Vamos a tratar de conseguir lo mejor para poder este equipo poder llegar a ser muchos más grandes. Ok, entonces vamos a tratar de crecer. Vamos a tratar de compartir el video. Vamos a tratar de hablar con un amigo. Vamos a tratar de que las personas se eduquen mucho más. Y así esta comunidad también sigue creciendo. Por favor. Eso es lo único que yo les pido. Y muchas gracias por ese apoyo que me han dado. Y métanse al grupo de Telegram. Atrévete con Drew Chat. Vayan allá. Búsquennos. Es completamente gratis. Y vas a aprender un montón. Y si ya tú eres profesional, nos vas a ayudar a que la comunidad entienda lo que es Bitcoin. Entienda cómo hacer trading. Entienda. Y aquí no estamos hablando de estrategias. Aquí no estamos hablando de técnicas. Aquí estamos hablando de que las personas entiendan cómo se lee una gráfica. Cómo saber cómo el mercado se mueve. No importa cuál es tu estrategia. Aquí no vendemos estrategias. Aquí no vendemos nada. Aquí lo que queremos es que las personas se eduquen. Y aprendan lo que es un soporte. Lo que es una resistencia. Cómo hacer trading de forma segura, sin riesgo. Vamos a aprender a primero a no perder dinero. Y después a ganar dinero. Que eso viene ya por naturaleza. Bueno, vamos a las conclusiones. Tenemos que estar prevenidos, muchachos. Esto puede que empiece una posible lateralización del precio de Bitcoin. Y luego para poder conseguir liquidez. Y luego que consigamos esa liquidez, un gran movimiento. Un gran movimiento que puede ser un movimiento hacia abajo o un movimiento hacia arriba. Sin embargo, yo le apuesto todavía, como estoy diciendo, al bull. Yo todavía me mantengo alcista. Yo me mantengo alcista. No significa que vamos a bajar un poquito más. Simplemente que me sigo manteniendo alcista. Mis órdenes de acumulación van a estar abiertas en los niveles que ya les dije. Mi siguiente nivel de acumulación es sobre los 9000 y los 9100 dólares. Estarán distribuidos entre 9200, 9100 y 9000 dólares. Voy a distribuir mis niveles de entrada ahí. Tenemos que entender que todo por encima de 9000 dólares, así sea lateralizando, nos va a ayudar a buscar esos 10.000 dólares que necesitamos para luego llevarnos a buscar a esos 10.500. Mientras estemos por encima de los 9000 dólares, vamos a estar bien. Pero lo que queremos es estar por encima de los 10.000 dólares y eventualmente conseguir soporte por encima de los 10.500 dólares. Eso es lo que sería un movimiento perfecto, un movimiento súper saludable. Si eso pasa, muchachos, esto va a ser un bull run. Wow. Uno de los mejores que vamos a ver porque sería un bull run saludable. Un bull run que crece de forma saludable. No crece con ese FOMO, con esa locura. Quiero explicarles que eso es normal que pase. En mi conclusión, eso va a ser normal porque este bull run va a ser diferente. Este bull run, el FOMO no va a comenzar en los 10.000 dólares. El FOMO no va a comenzar en los 14.000 dólares. El FOMO va a comenzar cuando Bitcoin llegue a los 20.000 dólares. Ahí es cuando esto se va a poner bueno. Ahí es cuando esto se va a poner bueno entre los 14.000 y los 20.000 dólares. Es cuando se va a poner bueno. Es cuando la media va a empezar a hablar. Cuando va a empezar el FOMO. ¿Por qué? Porque van a decir, wow, Bitcoin volvió a los 14.000. Wow, Bitcoin volvió a los 20.000. Es cuando esto se va a disparar to the moon. Pero tenemos que concentrarnos en llegar a esos 14.000 dólares y esos 20.000 dólares primero. Luego de eso, vamos a hablar de la locura. Vamos a hablar de to the moon. Pero esa es mi conclusión. Nosotros no vamos a encontrar FOMO. No vamos a encontrar movimientos parabólicos. Vamos a seguir creciendo de forma saludable. Y es normal porque los que estamos en esto ya somos traders. Ya somos personas que conocemos el mercado. Ya somos personas que sabemos cómo se mueve Bitcoin. Y ya estamos eliminando poco a poco a esas personas que solamente quieren hacerse rico de la noche a la mañana. Y eso en el mundo del trading no es así. Este es un trabajo de perseverancia y disciplina. Y al mercado hay que darle. A veces se gana y a veces se pierde. Y eso es algo que tenemos que entender. Cada vez que entramos al mercado, hay un riesgo. Cada vez que entramos al mercado, hay un riesgo, muchachos. Y eso es lo que nosotros tenemos que asumir. Y si no podemos asumir ese riesgo, no podemos entrar al mercado. Entonces es una reflexión que tenemos que entender. Es que el bull run no comienza hasta que lleguemos a los 20.000 dólares. Ese FOMO, ese incremento a los 50.000, a los 100.000, no va a existir hasta que nosotros no lleguemos a los 20.000 dólares. Entonces concentrémonos primero a romper esa barrera de 10.500 dólares. Después a romper la barrera de los 14.000 dólares. Y después vamos a buscar esa barrera de los 20.000 dólares. De ahí para adelante sí va a crecer como la espuma. Yo quiero a ustedes recordarles algo en la gráfica del weekly, ¿no? Nosotros nos mantenemos al cista, muchachos. Nosotros nos seguimos manteniendo al cista. Y nosotros lo que estamos teniendo en este momento es una pequeña corrección. Pero nosotros nos seguimos manteniendo al cista. Miren esto. Está al cista. Mientras no bajemos por debajo, como les explico, de los 9.000 dólares, en el semanal seguimos dando al cista. Seguimos, inclusive aunque bajemos, bajemos, bajemos. Seguimos estando al cista. Puede ser una corrección para seguir subiendo. La otra cosa que yo les tenía que decir a ustedes, que si nosotros vemos nuestro RSI, mientras el RSI se mantenga por encima de los 54.61, seguimos estando bien. Seguimos estando bien, muchachos. Miren lo que nos pasó acá. Acuérdense que él puede dar este movimiento que dio acá en el último bull run, que lo estamos viendo acá, que fue esto que está acá, esto que está acá. Lo están viendo, esto que está acá, es esto que está acá la primera vez. Él fue otra vez a testear. Él fue nuevamente a testear esta línea de los 55.95. Es lo que puede hacer acá. Puede ir a testear esa línea de los 54.27 y después para seguir creciendo. Hace un descanso y crece. Y a pesar de que haga un descanso y crece, muchachos, miren lo que hizo acá. Y seguíamos un bull run. Miren lo que hizo acá. ¿Lo están viendo? Esto, esta vela que está aquí. ¿Y qué fue lo que pasó? Siguió creciendo. Entonces no nos vamos a preocupar. Esto no es nada para Bitcoin. Es absolutamente nada para Bitcoin. Y si seguimos viendo movimientos antes del bull run, aquí también lo podemos ver. Mira lo que hizo aquí. ¿Y qué pasó después de esto? Boom, se nos fue para arriba. Mira lo que hizo aquí. ¿Y qué hizo después de eso? Boom, se nos fue para arriba. Entonces no caigamos en eso de que la corrección viene, la corrección viene. Yo se los dije. No, muchachos, solamente pongámonos a ver la gráfica. Sí puede haber una corrección más grande. Claro que la puede haber. Pero simplemente busquemos esa gráfica. Analicemos la gráfica y no nos estemos adelantando a lo que no ha pasado. Vamos a preocuparnos ahorita. Vamos a ocuparnos para hacer dinero y no dejarnos atacar por el miedo ni por el fomo. Tenemos que ir a un mercado. Tenemos que estar como operadores objetivos, como profesionales. Y nosotros los profesionales no tenemos estómago. No tenemos estómago. Nuestro estómago es de acero, mejor dicho. Sí tenemos estómago porque comemos bastante. Pero nuestro estómago es de acero. Tenemos que aguantar nuestras emociones. Aunque es difícil, yo lo sé. Yo también paso por eso. No lo crean. Lo que pasa es que uno tiene que respirar profundo y decir, ok. Por eso es que es importante hacer trading con un dinero que tú no estás, que tú estás dispuesto a perder. Que no lo vas a perder, pero tienes que estar dispuesto. Olvídate de eso. Entonces, muchachos, eso es lo que yo quería hablar con ustedes. Espero que les haya gustado este programa. Si te gustó, dale like y no te olvides de suscribirte. Esto es bueno, bonito y es completamente gratis, muchachos. Aprovecha esto. Mi nombre es Drulozano. Esto es Atrévete con Drú. Y te veo en el próximo video.